el de la transmisión porque parece como que se ha apagado y en la otra en el otro directo como que madre mía maldito lag que tengo chaval bueno a ver ah si chaval pues yo no mataba a nadie y me la ha quitado tío no soy tonto bueno va tú el lag el lag el lag es lo diferente chaval eso ya va por fin mató a alguien y ahora me mata purificador hijo de mira voy a ir a franco chaval oye no sé si está otra oye me protege es el quien está aquí protégeme vale más protégeme protégeme vale un momento estoy mirando espérate de chaval un momento que se me es que se me la agrega que te cago a hostia se me la agrega hasta la play chaval o sea imagínate qué hace tío me está dando miedo ya está dando miedo tío me está dando un lag que te cagas que no puedo ni entrar no sale tanto lag oye como digo esto que se me ha bugueado o algo no he vuelto chavales madre mía de verdad maldito la que tenía maldito la máquina baja con la máquina de guerra no me lo puedo creer boludo esto es vámonos este la que se ha vuelto vámonos que maldito la os habéis visto la doble con el franco no pues la teníais que haber visto así así de pérdida malcoma como está por ahí un tío no muere no muere no muere no sorprende de ya voy súper bien loco no sé ni cuánto voy no voy todo bien malcoma pirao muy bien no se lo que ha pagado malcoma pirao lag 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 pero tío no muere maldito lag 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 Lo siento, y si no, lo siento Así que chao Vale, cuando Bueno, estoy haciendo una transmisión Me están reventando Allí, eh Estoy cerca tuyo Estoy al lado tuyo Te han matado Demasiado Te han matado, demasiado Oye, voy a enviarle una a esta del grupo Vale, vale A ver, grupito Oye, pues no me va con lag Solo porque Malcón se ha pirado, eh Raro Oye Bueno, da igual Eh, ¿dónde está Malcón? Ah, no, que se ha pirado Bueno, no, como no está Pues Malcón se ha pirado ¡Wii! La Wii se fue Taron, justo Lo siento por el corte O lo que sea, no sé El hoy, ¿cómo voy? Eh, a ver Que... Encima mía 8... 15 Es que claro Como estoy haciendo Encima mía Encima mía Porque es que tío Como he estado haciendo Lo del todo Lo de para ver Como va esto Pues No le mato No le mato No Tranquilo que Que te vengo Uh, chaval Como se nota Que suben de nivel Las armas Muy rápido, eh Ya ves Oye, que ganamos Que remontamos Justo digo Justo digo eso Y me mata Va tío Que se puede remontar Vale Ha subido de nivel, ¿verdad? Si Es que he oído Lo del este No, como una muerta Tío Justo tenía la máquina De ver Vale Voy a dar toda vuelta Voy a dar toda vuelta Están todos en la vía Están todos en la vía Que venga el tren Que venga el tren Que venga el tren Que venga el tren Estaba todo el equipo Disparándome, ¿sabes? Que venga el tren Que viene el tren Oh Esto que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Hola, mira, mira Ya ves Demasiado me ha reventado Que ganamos Vámonos Y yo hago la última baja Vámonos 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 Eh, tú me he hecho Tres bajas Con la máquina de guerra, ¿eh? Una doble baja Eh Que se muere Pues yo le remato Buena, Eloy Me ha pegado, ¿eh? Ya ves Demasiado Que bien Ahí estamos, tú Que bien Tú Está todo guapa El camuflaje Que tiene el tercero I'm gonna scream And shout And let it down And scream And shout And let it down Tú, 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 tú Pero qué mal ¿Cómo se ha ido? Ya Me he enterado Oye, que a lo mejor Puedo subir A Prestigio 2 Yo iba a ser nivel 13 Eh, que a lo mejor Puedo subir a Prestigio 2 ¿Qué nivel eres? 50 Me he quedado poco Oye, botas clasificado Porfa Char, me han dado Cinco cosas, tú Cinco Camuflaje directions Porfa Trigio 2 Mi Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola ya está, bueno malo Ya estoy No sé que de repente me ha hecho No sé que de repente me ha hecho Y ahora la toma por club Vale Ya ves Voy, ya estoy ya Detrás estoy ya Dios, lo que me ha venido, chaval Mola cuando rompes un cristal, chaval Lo digo siempre Vamos a ver Oye, aún se puede ganar esto, eh Estoy cerca tuya, eh Uf, chaval No hay nadie ahí, eh Sal de ahí, que no hay nadie Tío, me oyes ¿Qué? Ah, vale, creía que no me oías Y si te has escuchado Esa tienda es tuya, ¿sabes? Ya, ya Oye, ¿cuántos hay en el otro equipo, tío? Te ha reventado Te ha reventado Te ha reventado ¿Qué? Que la has matado Si vivo yo Ya, por eso He dicho que la has reventado Ya ves, eh La gazo, la gazo La gazo, la gazo La gazo, la gazo La gazo, la gazo Aunque va menos lag Cuando nos iba más lag Cuando estaba mal con O sea, gol A mí antes no me iba con lag A mí sí Mismo gollón Y cuando se ha ido mal con Vamos, a mí me va genial Gol Pero ¿cómo me ha matado de una? Ah, la escopeta Vale, máquina de guerra No lo quería No, no, no Yo ya la tengo ahí Aprendido Lo bueno de la máquina de guerra Es que cuando la tiras Sale como 300 Salen 3 después O sea, tiras una Salen 3 Y sale 3 suyas, ¿vale? Cuando acabo esta partida Tengo que ir al baño Tengo una amenaza Uff Claro, hay hostia detrás Tuya, creo Sí, sí, sí Hostia Hay un tío, eh Ten cuidado Hay un tío campeando Ten cuidado Hoy tenía tu arma Es buena Uff, si le vamos pagando Tú Ya ves Le vamos zurrando Pero ¿cómo no le he matado? Dios, chaval Sería por el lag Tú, es que le estaba disparando Y no le mato, ¿sabes? What? Ha cometido errores Ha cometido errores, en serio ¿Cómo te has suicidado? Ya no me ¿Dónde? Tú Ayúdame ¿Dónde? Mira, mira, ven, ven, ven Estoy yendo, estoy yendo ¿Qué? Lo del agua Te acabo de salvar la vida Pero te irá por aquí abajo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya sé que se puede ir por aquí Ya, 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 ya lo sé Pero es que Había encontrado un sitio Qué guapo No sé, era por aquí No sé Me acabo de suicidar Por tu culpa, tío Por seguirte Oye, un tío por detrás Tú ya hay un tío, ¿eh? No, hay cinco Por eso Se acaba de escunear el mismo De verdad Ay, de verdad Qué malo que es No le doy Es que de verdad, ¿eh? ¿Ese eres tú? Sí ¡Dentra tuya! Sí, ahora no No, es que he visto el punto rojo Y digo Hostia, detrás tuya ¿Cómo te ha matado con los rayos esos? De Pikachu No, no sé No lo sé No lo he visto ¡Uh! ¡Chaval! Eh, ahí no hay nadie, tío Jope Porque venían tres Está detrás tuya, ¿vale? Pero, ¿dónde está ese tío Ese sitio secreto? Es bueno Era por aquí, tío Era por ahí abajo Que me había quedado en un sitio En una esquina De... Madre mía Estaba súper guapo ¿What? Que es de un trickshot el pringado este Eh, ha intentado Sí, sí Lo quería hacer Tú lo has visto Hola, qué guarro Secundaria Pupa Camuflaje de diamantes ¡Ey! Yo soy tercero Los rivales aplastan a sus rivales Eh, se lo... ¿Yo cuánto he quedado? No tengo nada No tengo nada ¿Eh? ¿Eh? Estoy mejorando un montón ahora, ¿eh? Mmm... ¡Claro! Estoy tomado ¿Todavía estás escuchando tu vídeo? Sí, una cosa Eh, ¿te puedes poner esto Lo del grupo para siempre otra vez? Es que ya lo tengo para siempre ¡Puedo subir! ¡Puedo subir a prestigio número 2! ¡Oh! 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 En directo Lo he hecho ¿Tú qué votamos? ¡Nanán! ¡Clasificado! ¡Nanán! ¡Pff! Prestigio número 2 Yo... Yo... Yo voto clasificado, ¿eh? Armas No, especialistas Yo armas No quiero Porque buena cosa Estoy bien, en serio Va, guadaño El hoy El hoy Ahora me pone Que eres de nivel 1 Prestigio 1 Prestigio número 2 Tío Es mejor un prestigio número 2 Que un nivel 1 Estoy aquí Turururu ¿Qué significa? ¿Qué significa Teniente General? ¿Qué significa? Teniente General Y que hostias No sé Será un nivel, tío No me da tiempo No, ahora no me lo puedo poner Ah, sí, sí No, no puedo No puedo Combine otra vez, tío Ahora vamos a tener una racha De Combine De un rato ¿Cuál es el mapa que te gusta más, Eloy? No, ahora no me lo puedo poner ¿Qué? El tío, ¿por qué te has puesto las pocas gravitatorias? Porque son las únicas que me puedo poner Cuando subes de prestigio Te lo pone en paración Te lo pone y ya O sea, no puedes elegir Ah, qué tipo, ¿no? Ya ves Cuando empiezas te dejan elegir cualquiera Y después cuando subes de prestigio vamos Te ponen Pugas gravitatorias y ya está Y yo estoy como ¿Pero qué? Aunque no pasa nada Porque tengo la guadaña desbloqueada Pero no me interesa ¿Ah, sí? ¿Eso por qué? Porque me lo he desbloqueado Porque cuando subes de prestigio Te lo puedes desbloquear para siempre Entonces, aunque subes de prestigio otra vez Lo tienes para siempre Me siento ahora, chaval, todo bueno, ¿sabes? Yo más Yo aún más Porque soy prestigio todo Aunque sea un paquete me siento bueno Ya, ¿eh? O sea, una vez este Cuando tienes como una racha de dos O por ahí o algo Oye, en serio Me cago en el lag, ¿eh? Ya Vale, voy a terminar la transmisión Así que adiós, chavales, compañeros Adiós Así que Adiós, chavales Y hasta luego Hasta mañana Y lo que quiera Santo Dios Adiós 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 Adiós